¡Hoy vamos a preparar una receta navideña! No. ¡Hoy vamos a preparar una receta navideña! No. ¡Hoy vamos a preparar una receta navideña! No. ¡Hoy vamos a preparar! ¡Hoy vamos a preparar una receta navideña! 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 Oh, vaya, esto sigue aquí. Bueno, habrá que probarlo. ¡Feliz Navidad! Adelante, estoy grabando. ¡Pichu! Las increíbles camarógrafas. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow.